Seguimos con este reto que estamos haciendo ustedes y nosotros para ponernos sanos. Las primeras consultas con el rockstar del Dr. Dorado y los resultados de las pruebas de laboratorio. Ahora fue turno de cristal y del paladar del pueblo. El señor Atalo Mata Otón, desafiando la salud con usted. Pues ya finalmente llegué con el Dr. Dorado a que me diera mis generales. Sí hay una condición que es la resistencia a la insulina, el tema del hígado-brazo, pero todo eso lo vamos a solucionar con cambios nutricionales. ¿Quién puede decir que no a un delicioso taquito de campechano o de nanita? Yo lo entiendo. Tiene que moderar más la garnacha, ¿no? Siempre puede argumentar que su trabajo lo obliga. Lo que vamos a ver con él es algo muy padre. Es el estigma, porque es el clásico gordito. Ay, nació con los cachetes. Pobrecito, ¿no? Que Gactalo tenga esos cachetes de nacimiento, pues yo creo que por eso nunca se le perdió a sus papás, ¿no? Ahí está el niño cachetón. A lo mejor era cachetoncito, pero ahorita... Es un mito, porque yo me cuido mucho. ¿Yo en qué momento? Que me demuestren. ¿Hay pruebas? Adelante, ahí voy a estar pendiente de que me demuestren, de que me demuestren con un video, una fotografía, que me han visto comer postres, pastelillos o cualquier tipo de chatarras. Voy rumbo al consultorio del doctor Dorado. La verdad es que tengo muchos nervios, estoy ansiosa porque no sé cómo habrán salido mis estudios. Está más evocada hacia comer con más emoción que con conciencia. El doctor me dijo que soy propensa a desnutrición. Escuchas esa palabra y es impactante. Vamos a tener que conquistar un grupo, ¿no? No solamente la parte nutricional, la parte médica, sino la parte, el coach de salud mental. Se le ve, está muy flaquilla y después también con todo el desequilibrio que significa ser mamá. Lo que me dijeron, pues sí es algo fuerte y tuve que empezar a hacer algunas modificaciones, no drásticamente porque eso podría traer ansiedad como consecuencia. Entonces, he estado haciendo algunas modificaciones, pero sí me está costando trabajo. Lo acepto. ¿Pero qué anda desayunando usted? Un licuado con proteína. Y se ve que lo está disfrutando. Es mi primera vez, entiéndeme. Le he bajado un poco a los carbohidratos, el refresco de cola también ya le bajé, entonces ahí vamos. Podrá comer bien, podrá meterle proteína, licuadito y todo, pero ese estómago de albañil, de pelo en pecho, lomo plateado, no, mi cristal es el Lord Garnachas también junto con mi atalo. Lo que vamos a hacer es tratar de acomodar un poquito más esta parte de educación y estructura nutricional que va a ser complicado. Pues desayunarte una frutita, un huevito, ¿no? En la tarde, ¿por qué no? Tu sopa con arroz y un guisado, dos tortillas. Atalo, deberías de asegurar esos cachetes, hermano, son patrimonio de la humanidad. O sea, deberías de asegurar esos cachetes. Es que son únicos, llenos de villa. Sí, y tú tienes estómago de albañil. De albañil. Y la verdad, lo acepto. Sí, lo acepto, tengo ese problema, pero ya estoy intentando modificar la situación. ¿En qué es lo que te hace estómago de albañil? ¿Las papitas? Desayunados y las papas, con Coca-Cola, con galletas, con... Ah, pues ya sé. Venga, Cristal, si se puede. A nutrirnos, a nutrirnos.